ahora estamos aquí arriba ya en montecabra montecabra mis reyes miren qué bonito es allá miren qué chulo miren qué majestuosidad esa es la antena que yo siempre veía desde casa y quería siempre visitar pero la veía tan lejos y no sabía que se podía llegar de diferentes maneras miren para allá esta es una antena antena número 1 miren qué altas son las antenas bueno que no se ve porque está por el sol pero eso es lo que se ve chico ahora veamos la escena de toda la ciudad de aquí desde aquí arriba vale vamos a salir por aquí salgamos por acá sigamos viendo llegamos viendo chico porque aquí podemos ver toda la ciudad sí señores aquí podemos ver la ciudad esto que está acá viene siendo san ignacio vale hay un paseíto bastante chévere bastante acogedor que podéis observar esto está como dios manda gracias a dios por haberme traído hasta acá miren para acá chico miren hacia acá está cubierto esto acá sí señor y uy uy veamos la ciudad pues bien chicos sigamos disfrutando de esta ciudad de estas majestuosas vistas que podéis observar hacia allá chicos allá abajo tenemos a bilbao eso que puedes ver allá es el campo de san mamés donde se juega el fútbol chicos etcétera la antena aquí que les mostré y esta y yo vengo atravesando chicos todo ese caminito que está allá ese caminito que cruza la calle allá yo vengo desde allá chicos miren desde ese puente que pasa allá desde otro lado caminando todo eso lo ha pasado caminando para poder disfrutar de estas vistas que tú puedas observar acá allá arriba ese monte es el monte cerantes de ahí también estuve yo también y allá arriba donde está aquella otra antena allá arriba es el monte el argalario argalario miren cómo se ve esa vista de acá ahora mismo como te dije estamos aquí en el en el monte cabras monte cabras que ya viste desde las antenas etcétera vamos a seguir ahora disfrutando de esta majestuosidad por aquí abajo parece que hay algo más no voy a bajar porque tengo otras actividades que hacer hoy tengo que partir unas clases a las a las tres y media y no puedo pues estar mucho tiempo por aquí porque tengo cosas que hacer y eso es lo que se ve desde acá una epicidad a ti todo gracias a mis amores me siento feliz contento de haber experimentado esta experiencia es una experiencia muy bonita para mí porque es algo que siempre he querido venido a hacer es una antena que siempre veía desde casa ya por fin está aquí en mi vista cerca de mí tocándola y bien ahora nos toca tomar un cafecito después de haber dado este recorrido yo lo hice desde la localidad de baracaldo pero se puede hacer desde la localidad de belval directamente espero que les guste chicos si nada adelante que la vida es bonita cuando haces lo que amas y amas lo que hace te dejo disfrutar de esta majestuosa y épica vista desde aquí de bilbao españa del país vasco a mí a 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.